Cantemos al Señor de las montañas, cantemos al Señor de las praderas, cantemos al Señor del Universo, que nos trae la vida verdadera. Cristo Rey de los cielos y la tierra, alumbra los destinos de tu Rey. Enciende la ilusión de nuestras almas, Cristo Sol, Cristo Luz, Cristo Rey. Nace Rey como el Sol en el Oriente, y abraza con su luz la tierra entera. Su fuerza atraviesa las edades, y nos trae la vida verdadera. Cristo Rey de los cielos y la tierra, alumbra los destinos de tu Rey. Enciende la ilusión de nuestras almas, Cristo Sol, Cristo Luz, Cristo Rey. Tu gloria descendió de las alturas, y el mundo se vistió de primavera. Desde el centro de la tomo y la hierba, nos renuevas la vida verdadera. Cristo Rey de los cielos y la tierra, alumbra los destinos de tu Rey. Enciende la ilusión de nuestras almas, Cristo Sol, Cristo Luz, Cristo Rey. Cristo Rey de los cielos y la tierra, alumbra los destinos de tu Rey. No, 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 no. Gracias.